Así las cosas, mientras tanto hablemos de otros temas, tal vez un poco más interesantes. Fueron velados este viernes en la funeraria Blandino los restos de la señora Octavia Ramona Michelle Díaz, madre de Luis Manuel Tunti Cáceres Michelle, uno de los héroes del ajustizamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, la madre del conocido luchador antitrujillista nativo de Moca, falleció el pasado miércoles a las 9 de la noche tras padecer de neumonía, en tanto que familiares y amigos de la familia recuerdan como una persona emprendedora a la madre de Tunti Cáceres. Pasa sus restos. Fue una mujer que formó parte de toda esa generación a la que le correspondió mantener viva la memoria del grupo de hombres que se decidió finalmente a justiciar el tirano y a contribuir con esa acción a recuperar, a traer la democracia a la República Dominicana. Una mujer que amó la vida, que amó el arte. Siempre con una sonrisa vivía. Como decíamos, o se dice, era muy pava, era muy pava, se reía mucho. A la señora Octavia, quien falleció a los 92 años, le sobreviven sus hijos, Narcisa, Octavio y Lourdes Cáceres, de la masa. Nosotros nos unimos al dolor que embarga la familia y deseamos nuevamente paz a sus restos. Bueno, una nota luctuosa similar, fueron sepultados este viernes los restos de la señora Calitza Félix, Doña Santa, madre de Camilo Concepción Fristén, camarógrafo del grupo de medios Telemicro, muy conocido en esta empresa. Doña Santa falleció en la noche de ayer jueves en un centro médico de la capital. Sus restos fueron velados en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, en el ensancho Sama. El cadáver de la madre del camarógrafo de Telemicro fue sepultado a las 4 de la tarde en el cementerio privado de la Casa María de la Altagracia, en el kilómetro 18 de la autopista Las Américas. El presidente de medios Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, sus familiares, así como todos los empleados de esa empresa, dan su sentido pésame a nuestro compañero de labores, Camilo Concepción, tras la pérdida irreparable de su madre. Deseamos igualmente paz a sus restos. Bueno, sigamos hablando de otros temas. Tras dos semanas recluido en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Rodríguez Santos, también el esposo de la periodista Katy Alcántara fue despachado debido a su favorable evolución en la enfermedad conocida como Guilia Barré. Mariela y Paula nos completan la nota positiva. Antonio Ureña, de 34 años y padre de dos niños, cuenta que volvió a la vida. Lo considera un milagro, ya que la terrible afección avanzó bastante en su organismo. Ahora, rodeado de parte de su familia, puede testimoniar sobre la solidaridad de muchas personas interesadas por su caso. Estoy sentado. Hay esperanza, hay deseo de vivir. Pienso en mis hijos y a mi esposa, que la amo mucho, porque me demostró mucho. De acuerdo a las estadísticas, la enfermedad es rebasada por un bajo número de afectados en el país. El doctor Pedro Reyes nos explica en detalles el caso de Antonio. Ya es un paciente que tiene la sensibilidad, la está recuperando, tanto superficial como profunda. Y la fuerza muscular va, es decir, va recuperando su fuerza muscular, dado que muchas veces pueden durar hasta seis o un año para poder reponer su fuerza motriz. Quisiera llamar a la conciencia de autoridades que puedan ejercer política para abaratar el costo de la medicina, que es imposible sostener para una persona de casos recursos. La enfermedad de Antonio Ureña dejó secuelas en su condición motora, por lo que ahora debe someterse a terapia física. Sin embargo, el hecho de seguir con vida marca un renacer junto a su esposa Katia y sus dos hijos. María Relín Paula, Noticias Telemicro. Bueno, qué bueno que está recuperando su salud. Ahora abordamos un tema que está sobre el tapete. El estado de salud de José Ángel Gómez Hanan Jochi, hijo del comunicador Guillermo Gómez, es normal, según afirma su propio padre. Al acusado de hackear cuentas electrónicas de decenas empresarios y funcionarios del gobierno, le va bien con su salud, según dice su padre. En tanto que su propio padre dice que defenderá a su hijo de todas las falsas acusaciones que está recibiendo. Hay que recordar que este joven, que de nombre responde a José Ángel Gómez Hanan, pero le dicen Jochi, está acusado de hackear correos electrónicos de personalidades importantes de la vida nacional, descubrir secretos un poco privaditos y luego chantajear con estos secretos. Cosas como que usted suele salir con fulana y de pronto nos enteramos, pues para que no divulguemos esto, usted tendrá que pagar tanto. Acusaciones como esas caen sobre este joven y hay que demostrarlo, obviamente, en la justicia. Rosania Zapata amplía la información. El periodista desmiente que su hijo Jochi presente problemas de salud, pero admite ocurrió un confuso incidente en la celda que permanece detenido, hasta tanto se le conozca medidas de coerción. No hay ataque de nervios, mi hijo no anda buscando clínica, ni saliendo del Palacio de Justicia. Lo que necesita mi hijo es lo mismo que necesita cualquiera. Nosotros lo único que queremos como ciudadanos es que él tenga su seguridad, como debe tener todo ciudadano detenido. Entre tanto, el abogado Balcácer amenaza con revelar los nombres de al menos ocho empresarios que supuestamente figuran en fotos y videos practicando fornicaciones vestidos de mujer, acción que le atribuyen al inculpado. Ellos saben bien que una fotografía, si unos videos que andan por ahí, de hombres vestidos de mujeres bailando en orgías, no fue Jochi que lo hizo. Ellos saben bien quién fue que hizo ese tipo de jaqueo. El juez es un tercero imparcial. Es un caso que está en procedimiento. La Corte de Apelación del Distrito Nacional deberá decidir si acogió o no la recusación interpuesta por la defensa de José Ángel Gómez Canaán en contra del juez Alejandro Vargas de la Oficina de Atención Permanente, quien emitió la orden de allanamiento ejecutada en la residencia y oficinas del comunicador. Rosani Zapata, Noticias Telemicro. Este es otro tema que dará mucho de qué hablar durante varios días. Así que usted prepárese porque el bombardeo será muy intenso durante los próximos días. Hablemos de otro tema que está sobre el tapete y que llamó mucho la atención de la opinión pública. La policía apresó a cinco personas, entre ellas la esposa y el hijastro del hacendado Plinio Miguel Morales Martínez, de 69 años. Ellos pagaron entre 15 y 35 mil pesos a dos sicarios para que asesinaran a este señor. Pablo Luis Santana nos explica un poco más en la siguiente historia. Quedarse con 400 mil dólares que recibiría desde los Estados Unidos el hacendado Plinio Miguel Morales Martínez era el objetivo del crimen cometido por varios sicarios en Puerto Plata, quienes actuaron bajo las órdenes de Ana Teresa Núñez Beer, esposa del oxiso y de Juan Rolando López y Castro del mismo. En el hecho registrado en la localidad de Pata de Gallina, en Puerto Plata, también resultó muerto el hijo del asesinado hacendado, el adolescente de 14 años, Job Morales Núñez. Asimismo, la policía informó este viernes que capturó a tres hombres y busca a otro que supuestamente mataron el pasado mes de abril al abogado José Antonio Evangelista Pimentel en un hecho ocurrido en el ensanche Piantini de esta capital. Los detenidos homicidas son Franklin Domingo Mota Santana y o Carlos Torres Ramírez, alias Elbori o Huaco. En otro orden, la policía detuvo en Puerto Plata a un hombre que mató a su concubina porque alegadamente ésta le robaba para comprar sustancias narcóticas. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Bueno, por última vez en esta semana en nuestro segmento Mi Barrio presentamos la situación por la que atraviesan los residentes de varias comunidades del distrito municipal de Zambrana del municipio de Cotuí, esto en la provincia de Sánchez Ramírez. Esto por los altos voltajes. La gente allí dicen que han muerto varias personas, al menos cinco de sus vecinos, fruto de esta situación. Durante toda una semana hemos hablado de este tema y por último, hoy viernes, lo compartimos de nuevo. Entonces estamos pidiendo a Edén Norte que por favor, antes que esta comida se lance, somos gente humilde, somos gente tranquila, pero también somos seres humanos. De lo contrario, vamos a lanzar que por aquí no va a poder pasar una persona. Pero aquí van a suceder muchas cosas. Si Edén Norte no pone atención a estos problemas de estas 10 o 12 comunidades que están haciendo afectadas por el alto voltaje. Ya no aguantamos más. Mejor que no la quiten la luz ya. Bueno, son gente humilde, sin abogados, pero son ciudadanos dominicanos y merecen una respuesta. Durante toda esta semana hemos cumplido nosotros como medio. Ahora toca a las autoridades responder. Cuéntenos usted lo que pasa en su barrio. Durante una semana lo divulgaremos. Llame a los teléfonos en pantalla. 809-686-8059 y 809-689-0555. Extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo. Prensatelemicro arroba gmail punto com. Brasil acogerá en los próximos días otros 148 haitianos que llegaron a la Amazonia y están retenidos en la frontera del país con Bolivia. Al menos 2.600 personas que abandonaron ese país después del terremoto de 2010 han sido recibidos en Acre, estado brasileño en la frontera con Perú y Bolivia. El presidente Hugo Chávez dijo que su homólogo Barack Obama es un buen tipo a referirse a la polémica surgida después de que el mandatario estadounidense afirmara que el venezolano no es un peligro para su país. Quitándole lo del presidente es un buen tipo, dijo Chávez, evocando un encuentro que ambos tuvieron en Trinidad y Tobago en la Cumbre de las Américas en 2009. Tres narcos túneles equipados con luces y ventilación, incluyendo uno con un sistema de vagones, fueron descubiertos en la frontera entre Estados Unidos y México. La señal más reciente de que los carteles buscan alternativas para evadir el incremento de la vigilancia. En uno de estos, el ejército mexicano descubrió en un almacén en Tijuana, más de 40 toneladas de marihuana en la entrada. Robert Antonio, Noticias Telemicro. Alcanzaron un artefacto, un cabrón con combustible. Cuando retornemos, sabrá cómo van las investigaciones sobre la quema de la oficina del senador por la provincia de Hermanas Mirabal. También verá la historia.